¡Yepa! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¡Aplausos, señores! Llegó el día. Hoy se viene el primer resumiendo personajes de Inazuma Eleven. Al menos, al menos, lo hago de un personaje que vale la pena de esta saga. Aunque, bueno, personajes que valgan la pena del Gou, te los cuento con la mitad de una mano. Pero bueno, dejando rellena parte, hoy, con todos ustedes, el bully del Gou. El único personaje que vale la pena del trío protagonista. La copia de Axel para muchos. El travesti oculto de Inazuma. El roba niñas. El hermano de una paja y a dormir. El rompe piernas. Con todos ustedes. O para los humanos, de verdad, Víctor Blade. Pues bueno, a este pavo se las suba los cojones a mano cambiada las reglas de absolutamente la sociedad. Nos lo presenta como el puto amo, que lo de uniforme escolar, pues vas tú y te los pones si tienes cojones. Porque si hace falta este chaval burcha hasta el director del colegio, tiene a este tío de mascota. Por su culpa se crea el primer guionazo de Inazuma Eleven Go en el primer episodio. Y yo, si fuese él, con este jambo hubiese hecho lo mismo que con su hermana. Estamos por culo de los cojones. De pequeño se hizo canon una de las cosas que Akihiro deja marcado en los inicios de su juego. Y pues deja paralítico a su hermano. Un jefazo. Debido a esto, el pavo se mete de lleno a una secta que ni el mismísimo te vas con la liga. Que si partidos amañados, explotaciones infantiles como la mili. Drogas que hacen creer a la peña que sacan estas vainas. En fin, luego dicen The Raid Dark. El compa se infiltra en el Raimon para joder todos los planes. El retrasado de turno junto a Lumpa Lumpa se unen al equipo y no dejan de llorar. Crean la revolución francesa en un equipo de instituto. Siguen llorando. Nuestro chaval se raya a muerte y ve como casi dejan paralíticos al despeinado y lo salva. ¿Para qué, hermano, Víctor? Ibas tan bien, pero tan bien. Momento innecesario, tío. Selección natural. La vida sigue con Ocinarion. Pero Ocinarion, bueno, sería todo de color rosa. Finalmente, nuestro chaval hace la de Jude Sharp y de un día para otro. Todo era el chill, bromita y ahora el colega, pues es bueno. Entra en depresión cuando ve que su ídolo en realidad es malo, pero en realidad, en realidad no lo es. Carrilea todos los partidos del torneo. Ganan, como no. Llega Doraemon con el casquete bulado. Se fuman cuatro clenchos y viajan por el tiempo. Cambiamos de anime y el A-Liner se fusiona con potaras con un chaval de la edad feudal. Se matan a puños contra dinosaurios. Pero salvan el fútbol después de que el retrasado este llorase por vigésima quinta vez en dos minutos. Que sí, pesado. Que eres el prota. Que muy bien, colega. Todo el puto día llamando la atención. Finalmente, ganan de nuevo. Variedad de resultados, señores. Cuando pensábamos que la serie se iba a poner normal e interesante con el tema de los mundiales dadas. El chino, no sé en qué momento, pensó que era buena idea que estos jambos se fueran al espacio a luchar contra estas cosas. Al rompeesperanzas lo acaban raptando. No quiero entrar en debate, pero se acaba tirando a una chavala de cinco años menor que él. Y mira que él tiene doce años. Hace la 13-14 y nos hace creer que intentan adicionar a los suyos. Pero en realidad es una estrategia elaborada para hacer creer que es bait. Mientras lo que intenta sabotear en verdad es a los otros, pero le sale el tiro por la culata. El porro ya llega a niveles de fase 5. Y nuestro colega hizo la de, señores, soy feminista. Me siento un lobo ibérico transespecie. Y así fue, se transforma en esa cosa. Y te diría cómo acaba el asunto. Pero si te digo la verdad, esta saga no se la acaba ni Cristo. Y ni me acuerdo. Así que, con todos ustedes, el primer travesti transespecie de Inazuma Eleven. El que si te descuidas, pues te deja paralítico. El es Viral Axel Blaze. El de los outfits, cabrón. Víctor Blaze.